Hola a todos, yo soy Beto. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis unos videoitos, invito a ver los demás. Y si te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita. Así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos. Bueno, a ver, hoy estamos para tener un nuevo episodio de Minecraft Survival en la 1.17 de Minecraft. Hoy, básicamente, lo que vamos a hacer es quedarnos un poquito acá en casa. No vamos a salir a ningún lado. Vamos a organizar el patio de casa. Si escucharon bien, el patio de casa. Acá ya podemos ver que hice varias cosas, literalmente. Acá estuve haciendo fuera de cámaras, básicamente, sacando tierra de todos lados. Voy a mostrar igual de dónde. Básicamente, estuve sacando tierra de acá. Toda esta zona, todo ahí. Todos, si recuerdan, estaban un poquito más desplanados, por así decirle. Acá estaban los cosos. Ahí, eso. Voy a matarlas ahora. Las llamas, voy a tratar de no matarlas. Pero lo que es el aldeano ese, sí lo voy a matar ahora para que me dé básicamente las cuerdas. Y poder buscar a nuestros animalitos. Sí, 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 sí. Y acá van a ir, bueno, los pollitos, las vacas, cerdos. Quería traer ovejas, pero la verdad que ovejas, como que no. No, no me parece muy rentable traer ovejas. Prefiero capaz tener las llamas esas. Tratar de hacer de que no me escupan mucho, digamos, por así decirles. Y ponerlas ahí, digamos. Lo que sí, acá, voy a hacer primero, antes que nada, tengo la maderita. Genial. Tengo madera. Y antes que nada, lo que vamos a hacer es una asada de diamante. Genial. Una asada de diamante. Y con esto vamos a ir a organizar bien el tema de los cultivos. Cosa que tenemos acá para cultivar ya acá. Genial. A ver, le podemos poner acá el agua. Acá hice agua infinita, básicamente, para no tener que bajar y subir a cada rato. Literal. Pero bueno, esto básicamente lo hice fuera de cámaras. Porque, a ver, dentro de cámaras sacar todos los bloques y traerlos para acá. Y hacer, literalmente, una esplanada así de grande. Porque quería un patio. Básicamente quería tener un patio bastante grande. La verdad que no me parecía lo más entretenido de ver. Prefiero traer esto, prefiero hacerlo fuera de cámaras. Y, literalmente, dentro del episodio, digamos, terminar de hacer todo. Y ya está. Por eso, ahora vamos a ir acá sacando todo con la asada. Ya no está más el logro de hacer con la asada de diamante, ¿verdad? Creo que ya no está más lo que es eso. Tengo entendido que no. Porque ahora está lo de la asada de nederite. Así que lo que es la asada de diamante, ya no te da ningún logro ni hacerla. Creo que nunca te dio el logro. Pero te da el logro después de cuando la... ¿Cómo es? Cuando la acabás a la asada. Que te daba el logro de replantarte lo que estabas haciendo con tu vida. Algo así. Dale, dale, dale. Queda muy poco, queda muy poco. Dale, listo, guacho. Bien. Tenemos la zona de los cultivos acá. Vamos a poner el trigo. Lo ponemos acá. Ahora mismo. A ver. Supongo que me alcanza. La verdad que no tengo ni idea si me alcanza con un stack. ¿Sabes qué? Creo que no. Creo que con un stack no me va a alcanzar. Diría que sí y a la vez diría que no, ¿eh? Ojo. Porque es 9 por 9, 81. Literal. Así que no... No, mira. No me alcanzaba. Sabía. Bueno, ahí ya fui a buscar más semillas a casa. Supongo que con esto sí es más que suficiente. Sí, genial. Genial. Acaba ir esto. Acaba ir este tronquito. Además, ya... ¿Cómo es? Ya tocaba algún... Algún episodio haciendo algo en la casa porque ya... Ya hace bastante que no hago nada, literalmente. A ver, acá está este bien. Acá está esto. Acá va a ir este. Genial. Y ahí ya está. Perfecto. Entonces, acá este. Y unimos todos los bloques. En esta... ¿Cómo es? En esta serie no quería hacer los cultivos automáticos ni nada de eso. Porque la verdad que me lo quiero tomar más así, más tranquilito. ¿Entendés? No haciendo tantas cosas automáticas. Lo que sí vamos a hacer es una granjita de aldeanos. Después, más adelante, una granja de aldeanos que me gustó. Me gustó bastante, que vi por YouTube. Así que después lo vamos a hacer. Seguramente, no en el próximo episodio. Ni cerca. Capaz. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer así que... Que tranquilito. Acá voy a extender un bloque más. Después, más adelante. Así... Así no me caigo porque acá, o sea... Literalmente me lleva a caer... En este bloque no me muero porque está el agua. Pero si me lleva a caer un poquito más para allá, sí me muero. Básicamente. Pero bueno. Ahí ya está todo cubierto. Los cultivitos. Me gustaría hacerle capaz alguna zona en específico. Una zona que se lleva levantando para arriba, así todo cristal y todo eso. Pero todavía no. Lo que sí va a ir por allá es lo de las abejas. Quería hacerles abedul porque... ¿Cómo es? No sé cómo que me está gustando últimamente el... Que sea así clarito. Siempre dije que no me gustaba. Eso sí. O sea, no me gusta a tal punto de decir... Wow, quiero toda mi casa abedul. Porque no, eso... Esas cosas no pasan. Pero... Pero bueno. Pobrecito el lugar... Creo que este abedul es el... El más olvidado de todos, boludo. Acá también voy a hacer otro bloque más para no... Por las dos de caerme. Porque tengo un re cagazo, boludo, de caerme por acá. Ya veo que... Me llego a caer por acá, me mato. Literalmente. Me mato de una. Pero bueno. A ver, vamos. Dale, güey. No puede ser que... No me alcanza. Sí, me alcanza. Sí, sí, sí. Sí, sí, me alcanza, me alcanza, me alcanza. Listo. Listo. Dale. Dale, dale, dale. Dale, perfecto. Acá está bien porque acá tengo dos bloques. Tengo que poner ahí en el medio. Eso sí. Y no sé si poner... ¿Cómo es esto? ¿La lana cuando se hace alfombra? Bueno. No sé si poner eso. Básicamente los animales creo que eso no lo pueden pasar como tal. Pero nosotros sí lo podemos saltar. ¿Verdad? O sea, el bloque nosotros sí lo podemos saltar. Pero los animales como tal no. Así que eso estaría bastante bien poder ponerlo, digamos. Voy a dormir ahora mismo para que no se genere nada. Acá. Que no sé hablar. No puedo hablar, se ve. No tengo esa capacidad motoria todavía. Vean. Eh... A ver. Voy a... Acá voy a sacar estos bloques para poder pasar con los animales. Después los pongo. Sí. Voy a poner igual... ¿Cómo es? Eso... ¿Cómo se llama esto? La alfombra. La alfombra para poder saltar y todo eso. A ver. Puse todo ya. No, me falta aquel. Me falta esta zonita de aquí. Perfecto. Dale, dale, dale. Listo. 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 Perfecto. Ya tenemos los corralcitos hechos. Genial. Ahora tenemos que ir a buscar a los animales, ¿no? Porque la verdad que sin animales no podemos hacer nada. Listo. Muerto. Básicamente ya había visto lo que me traía antes y no me traía nada importante. Literal. Pero bueno. A ver. ¿Ustedes me van a escupir por mucho tiempo? ¿O hay posibilidades de que no me escupan tanto? Por lo menos. Vamos. 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 Acá. Dale. Las dejamos acá. Atadas. ¿Las puedo dejar acá atadas? Sí. Listo. Por lo menos a una la dejáis. ¿Y la otra? La otra nunca pasó. Ahí está. Listo. Bien. Hay chanchitos. Esa. Chanchite. Chanchite. Y el pollito también ya que está. Me lo llevo. Me llevo todo. Me llevo todo. Dale. Otra cosa. La granja de pesca. Digamos. La que estaba ahí en casa. Ya no está más. Se la rompí. Básicamente porque no funciona en esta versión. O sea. Vos podés pescar ahí todo lo que quieras. Experiencia te va a dar. Experiencia sí te da. Pero. Como ves. Lo que son libros encantados y todo eso. No te daba nada. Literalmente. No me dio nada de libros encantados. Ni nada de eso. Así que opté por sacarla. Y. Ir viendo si hay otra cosa. Digamos. Por ahora no. O sea. Vi varios. Vi videos y todo eso. Y no hay nada. Literalmente. Que te dé todo. Así que. No sabría. Si hay tanto. Digamos. Por eso. Así que. Por ahora. Granjita de pesca. No hay. No hay disponible. No sé. Creo que es de la versión igual. Creo que la versión justamente no. No ayuda mucho. Porque bueno. Hola. ¿Qué tal? Es una versión nueva. Capaz arreglaron eso. ¿Entienden? Capaz el bug ese lo arreglaron. Y a la verga todo. ¿Estas ya se desenojaron conmigo? Oh. Sí. Vamos carajo. Gracias. Vamos. Vente. 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 Listo. Así que bueno. Eso entonces. La granja de pesca. No hay más. Granja de pesca. Hasta. Hasta muy nuevo hizo. Digamos. Así que bueno. Después ya. Ya veremos. Si consigo. O si veo alguna. Otra cosa. Si veo alguna otra granja. O algo así. Pero bueno. Entonces. A ver. Por aquí. Ya tenemos todo. Tenemos cerditos. Tenemos pollitos. Tenemos todo. Voy acá. A ver si tengo suerte con esto. Y sale algún otro pollito. Vacas. No me voy a gastar ni buscar. Literal. Eh. Dos pollitos más. Cheto. Chetísimo. 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 A ver. Canabria. Perfecto. Voy acá. Voy acá. ¿Pueden? Sí. Hijitos. A ver. Tortolitos. Sí. Tortolitos. Vamos carajo. Tenemos esto. Crafteamos los papeles. Dale. 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 No tenés más. No. No puedo hacer más. Ok. Entonces ahora. Con el espacio presionado. Vamos. 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 Listo. Ah. No me da más. Dale wey. Mejorate. Dale. Dale. Trabaja wey. Trabaja. 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 Fui a buscar el hueso para casa. Porque. Acá hay un amigo. Un amigo para siempre wey. Me sigue ¿no? El amigo para siempre. Sí. Verdad. Genial. Eh. ¿Hay había otro por acá? Sí. Acá. Vení. Ah. Este es mío. El otro está acá entonces. Dale. Vente. 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 Dejame. Dejame. Dejame que te adopte wey. Dale. Y tenemos nuestro ejército de lobos. Listo. Vamos carajo. Sí. Entonces. Vamos a ir al pantano este que está acá atrás. Capaz. Que hay vacas. No sé. No sé si va a haber vacas por algún lado. La verdad que no tengo ni idea. Hay muchos cerditos. Eso sí. Pero vacas no veo por ningún lado. Vacas no hay. O sea. Literal. No hay vacas en todo el mundo. Genial. Bueno. Seguramente vamos a encontrar más adelante. Seguramente. No tengo ni idea. Pero bueno. A ver por acá. Me pareció ver algo marrón y blanco. No, no. No. Era una oveja. Genial. No dije nada. Así que bueno. Con esto. Yo me voy a ir despidiendo por el día de hoy. Creo. Porque la verdad no voy a encontrar nada. Así que bueno. Entonces con esto. Me voy a ir despidiendo por el día de hoy. Si te gustó el video. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Así YouTube te notifica. Recuerda seguirme en trobo. Que estoy haciendo directos todos los días. De Minecraft. De Call of Duty Mobile. Y bueno. Ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos. En la próxima. Con más. Chau. Chau.